Bueno, como les decía, en el 2019 que fue la primera evaluación, que fue satisfactoria en nivel 3 y en 2022 tuvimos la segunda evaluación ya en la versión 2.0. Dado que fue en la versión 2.0 hubo que pasar por un proceso primero de capacitación, ¿verdad? De tanto de los líderes que íbamos a estar en el equipo implementador como evaluador y bueno, luego ya por allá por el mes de febrero que vino los representantes de ISACA a través de Procesis como empresa Partner, ya hicimos la evaluación sobre el nivel 2. Yo tengo en Grupo Babel ya desde el 2018 estar en todos estos temas de procesos y bueno, gracias al trabajo de muchos expertos en cada una de las áreas del Grupo Babel, se ha podido trabajar en este modelo de evaluación, ¿verdad? que como ustedes saben no es una certificación, a diferencia del ISO 9001-2015 que obtuvimos en el año 2020, la evaluación de CMMI no es como tal una certificación, ¿verdad? Es una evaluación del grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos de las prácticas. Entonces, José, hoy lo que vamos a conversar un poquito es sobre eso, ¿verdad? Sobre cuáles han sido los resultados de tener esa fábrica, ¿verdad? Y cómo esto se ve reflejado en beneficios para nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir compartiendo por acá. Vamos a empezar compartiendo. Me dicen si están viendo correctamente. Listo, Julio, ahí se ve. Perfecto. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre los beneficios que puede ser contratar una empresa que sea evaluada en CMMI para el desarrollo de software en la organización de ustedes. Esto es importante porque todos y cada uno de nosotros pertenecemos a organizaciones que en algún momento hemos pensado en el desarrollo de alguna parte o en la tercerización de algún componente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles podrían ser un poquito esos beneficios? Vamos a primero dar un breve repasito. Esto no es una charla, digamos, de teoría de CMMI, ¿verdad? Sino que vamos a ver rápidamente qué es CMMI, cuáles son esos beneficios y luego vamos a exponer un caso de éxito que tuvimos en una institución financiera acá en Costa Rica y algunos criterios. Según lo que hemos visto en la industria y principalmente en la industria latinoamericana, ¿verdad? Estamos hablando de Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Colombia. En esa franja, digamos, de región latinoamericana en la que el grupo Avela ha tenido su expertise, pues contarles un momento, pues cuáles son algunas de las características de cuándo utilizarlo y algunos de los retos, ¿verdad? Para que al final ustedes puedan hacer sus preguntas según sea necesario, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, CMMI no es una metodología. Hay mucha gente que confunde CMMI con una metodología o con un proceso, ¿no? O sea, CMMI es un modelo de madurez de las capacidades que tiene una empresa, ¿verdad? Y que está integrado porque en algún momento CMMI estuvo separado, un momento en la historia cuando pertenecía todavía al Software Engineering Institute. Recuerden que ahora el CMMI pertenece a ISACA, donde estaban por separado, ¿verdad? Estaba por un lado la parte de desarrollo, otro lado la parte de servicios, por otro lado la parte de proveedores, la parte de personas, por otro lado. Entonces, por eso es que se mide, digamos, la madurez de las capacidades de las organizaciones de manera integral, ¿verdad? Esto no es un invento de ISACA, es una recopilación de mejores prácticas, lo que el Software Engineering Institute en sus inicios y ahora ISACA hace es, bueno, ¿cuáles son esas mejores prácticas que están en la calle? Tal vez el principal componente y diferenciador entre la versión 1.3 y la versión 2.0 es la incorporación de prácticas ágiles. Evidentemente, la versión 1.3 no contemplaba todo el tema de prácticas ágiles y con la versión 2.0 las evaluaciones traen un concepto que se llama tailoring y ese tailoring nos permite a nosotros hacer que esos procesos no sean tan rígidos, tan estrictos como podrían estar en versiones anteriores, ¿verdad? Evidentemente es un marco comprensible, accesible, flexible y totalmente integrado con metodologías ágiles. Es muy, muy sencillo de entender y realmente fácil de configurar o de hacer tailoring según las necesidades de cada cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, nosotros en determinado momento medimos, evaluamos el nivel que nosotros teníamos, ¿verdad? El nivel actual de Grupo Babel es de un nivel 3 de madurez en desarrollo y un nivel 2 de madurez en servicios, ¿verdad? Esto es porque fue hecho estratégicamente, ¿verdad? Porque definitivamente la madurez que traemos con la fábrica de software en desarrollo es mayor a la parte de servicios, aunque ya la parte de servicios está en vías de madurez ya a un nivel superior, ¿verdad? También nos sirve como una guía para optimizar los resultados de la empresa. Es una forma en la que uno puede ir buscando cómo hacer optimización en la organización en la cual es implementada. CMMI, la versión 2.0, está compuesta por un poquito de estas cosas. Voy a ver si puedo rayar por acá. Por ejemplo, primero está todo lo que es el modelo, que es lo que siempre se ha conocido, ¿verdad? Que es el que nos va diciendo cuáles prácticas y cuáles niveles de capacidad. Luego está el método de evaluación o de appraisal, ¿verdad? Está todo el tema de entrenamiento y certificación. Tienen unas herramientas que permiten de manera online poder saber cómo estoy yo versus otras organizaciones y una guía de adopción, que incluso hay algunas guías que nos dicen incluso cómo ir haciendo la transición de la versión 1.3 a la versión 2.0. Todo eso es lo que conforma el día de hoy el CMMI. ¿Cuáles han sido los beneficios de este modelo? Bueno, son utilizadas por organizaciones que están en el Fortune 500, ¿verdad? Estas organizaciones utilizan este modelo para mejorar, ¿verdad? ¿Y cómo mejoramos? Bueno, sabiendo si estamos cumpliendo con ciertos indicadores estratégicos, ¿verdad? Y el modelo nos permite ir haciendo esa medición, una medición básica en niveles 3 y 4 y una medición avanzada en el nivel 5, ¿verdad? Evidentemente es un marco bastante grande de prácticas, es muy flexible, no tienes que implementar absolutamente todas las prácticas que trae el modelo. Él te dice qué cosas puedes hacer para cumplir con un objetivo y usted escoge algunas de ellas para poder cumplir con ese objetivo. Y obviamente, pues al final nos interesa saber qué tanto está rindiendo mi organización respecto a las capacidades que allí se midieron. Tenemos organizaciones a nivel mundial que han reportado a ISACA mejoras en el rendimiento de cerca del 90%, ¿verdad? Esos son números que realmente uno dice, wow, esto funciona, ¿verdad? El 80% de esos objetivos a los cuales queríamos llegar mostraron algún tipo de mejora, ya sea en la calidad, en la productividad, en los costos, en el calendario, en cualquiera de ellas, ¿verdad? Un tema que hoy está muy de moda y que a veces se confunde con agilidad es la velocidad, ¿verdad? Y digo que se confunde con agilidad porque no es el mismo. En el tema de la velocidad se incrementa hasta un 38%. ¿Por qué se incrementa hasta un 38%? Bueno, porque tengo gente trabajando de forma ágil en equipos que pueden entregar valor mucho más pronto, ¿verdad? Entonces, el cliente no se tiene que esperar 18 meses para encontrar el valor, sino que puede ir viendo valor desde las primeras dos o tres semanas o las primeras cuatro semanas ya cuando salga el primer incremento de producto. ¿Ok? Se mejora la calidad del producto en cerca de un 70%. Como siempre, CMMI está cargado de prácticas de calidad, ¿verdad? O sea, cosas muy simples que muchos de nosotros hemos visto en el tiempo con Total Quality Management, cosas básicas como pre-reviews, son cosas que se reutilizan en este modelo. Hay indicadores también de beneficios de 60% de reducción del retrabajo y de un 72% de cumplimiento de objetivos que están relacionados, de alguna manera, con la calidad y la productividad. Saber que esta versión 2.0, estos números son específicamente de las organizaciones que han venido ya implementando la versión 2.0 y que han venido mejorando la productividad. ¿Y por qué es vital la mejora en estos tiempos? ¿Y por qué es vital la mejora en la productividad? Bueno, porque la demanda actual es muchísimo más alta y probablemente los recursos son los mismos, ¿verdad? Se cumplieron con el 95% de los objetivos que estaban relacionados con milestones, ¿verdad? Con hitos que de alguna u otra manera se comprometieron en una reunión o en una reunión de seguimiento, de avance del proyecto, ¿verdad? Entonces, el saber que las cosas se están entregando, que algo por ahí puede ser que tal vez no, pero que lo principal y lo que más le agrega valor al cliente se está entregando. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones que usan CMMI? Bueno, hay más de 10.000 organizaciones a nivel mundial que están utilizando CMMI. Hay 12 gobiernos de la República, de las naciones a nivel mundial, ¿verdad? Existimos más de 403 partners que estamos en este mundo del CMMI en alrededor de 106 países, ¿verdad? Con más de 3.379 appraisals o evaluaciones y en 10 lenguajes. Algo importantísimo es que Asia ha estado implementando mucho las prácticas de nivel 5 de CMMI para servicios. Y eso es algo importante de tomar en consideración, porque no solamente es que los bancos o los gobiernos, sino que hay otras áreas de negocio, transportes, telecomunicaciones, aeroespacial, defensa, etc. Existe una gran cantidad de industrias que están utilizando estas buenas prácticas porque están viendo realmente los resultados reflejados en su balance. Aquí hay algunas de las organizaciones, ¿verdad? Yo creo que aquí la más conocida de todas ellas, pues obviamente es la NASA, que siempre ha estado muy de la mano con el modelo, pero como pueden ver hay otras organizaciones un poco más nuevas que con esta migración hacia la agilidad del modelo 2.0, han hecho su migración hacia esta versión, ¿verdad? Ya lo hemos venido hablando y creo que ustedes lo tienen bastante claro sobre el valor que tiene SMMI en las organizaciones, la mejora en los rendimientos del negocio. Es decir, que yo le estoy entregando a mi negocio productos o servicios que realmente le retornan esa inversión mucho más rápida, ¿verdad? Luego lo otro que es de lo que yo considero ha estado aportando más la versión 2.0 es esa construcción de agilidad, ¿verdad? Y de que nosotros vivimos en un mundo muy cambiante y que tenemos que crear la respectiva resiliencia para que podamos ir aumentando cada vez más esa capacidad que tiene mi organización y que en determinado momento, pues yo por ahí podía tener uno o dos equipitos ágiles, pero ya en determinado momento mi organización creció y ya tengo 15, 20, 35 equipos ágiles. Eso ya son otras palabras, son otros nombres. Hay que escalar la agilidad a toda mi organización, ¿verdad? Otra cosa fundamental es la posibilidad de hacer el benchmarking. Cuando yo hago un appraisal, yo me puedo comparar contra otras organizaciones de mi mismo mercado para ver cómo estoy. Entonces, si yo soy un banco, yo puedo evaluar cómo están otros bancos. Si soy una empresa de tecnología de mil empleados, de 500 empleados, yo puedo medir cómo estoy versus otras organizaciones, ¿verdad? Y otra de las cosas que se ha hecho en la versión 2.0 es que es mucho más sencillo de adoptar. No es tan compleja como la versión 1.3. Es mucho más, llamémosle, intuitiva, perdón, para lograr ese proceso de implementación. Bien, ahora sí, hablemos un poquito del caso de éxito. Bueno, en este caso de éxito, por razones, obviamente, confidencialidad. No vamos a decir el nombre de la institución. Pero bueno, es una institución financiera de este país. Es una institución que pertenece al sector público. Es un gran banco de este país que tiene un departamento de TI bastante grande. Como ustedes lo pueden ver, son más de 170 colaboradores internos. Y vean que están llegando a casi la misma cantidad de personal tercerizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que yo mantengo una base de tecnólogos en esta institución. Pero si en determinado momento yo necesito crecer, pues tengo esa base de personal tercerizado. Esos 150 son el personal tercerizado a hoy, ¿verdad? Esto crece y decrece según la demanda del negocio, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de cambios, no solamente de un negocio que está en constante cambio, sino también en muchos entes regulatorios. Ustedes saben que así como las farmacéuticas, también las instituciones financieras son altamente reguladas y entonces tienen una gran cantidad de requisitos regulatorios que hay que hacer para ya, bueno, para el próximo 10 de agosto o antes del próximo 10 de agosto, tiene que estar implementado la siguiente restricción, la siguiente configuración dentro de los sistemas de la institución. Entonces, esa velocidad con la que el negocio está cambiando y esa velocidad con la que los entes regulatorios, y a veces no es tanto la velocidad, es la gran cantidad de entes regulatorios, ¿verdad? Porque te audita auditoría interna, te audita control interno, te audita riesgo interno, te audita, y ahí puedo hacer una lista gigante de regulación, ¿verdad? que pasa por cada uno de los entes de gobierno para permitir esa serie de regulaciones. Otra de las características de este caso que a mí me interesa hablar un poquito es que muchas de estas organizaciones tienen su sistema core, principal sistema en lenguajes legados. Y eso, pues, tiene sus implicaciones, pero bueno, no estamos hablando de eso en este momento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que probablemente yo tengo a mi personal sumamente concentrado en el core y tengo una gran cantidad de aplicaciones satélites que ya están en lenguajes muchos más nuevos, ¿verdad? O sea, desde Punto Net, Angular, Ionic, o sea, toda la variedad de lenguajes, y a veces es muy difícil conseguir personal que conozca estos lenguajes legados, pero es más sencillo conseguir estas personas que conozcan estos nuevos lenguajes. Entonces, la frase que yo utilizo es zapatero a tu zapato, ¿verdad? O sea, si usted es un banco, pues dedique su personal tecnológico más y concéntrese en el mantenimiento de su core, ¿verdad? Y permita que otras empresas u otras organizaciones puedan apoyarle con estas otras aplicaciones satélites. Con esto no estoy diciendo que es que no se pueda utilizar o que la empresa no pueda apoyarte en el sistema core. No, lo que estoy diciendo es que la gran cantidad de aplicaciones satélites que han salido alrededor de un sistema core como el de este banco, hace que yo tenga muchos clientes con muchos cambios y no tenga los recursos para aplicarlo. Entonces, ahí es donde entra la tercerización de una organización que tenga el nivel de calidad que ofrece cuando tus procesos han sido evaluados y revisados para entregar producto de alta calidad, ¿verdad? Y entonces, esos sistemas satélites, esos sistemas que están alrededor de mi core, pueden ser atendidos por una empresa que un tercero se aseguró que sus procesos tecnológicos, ¿verdad? Porque yo soy ISO 9000, pues yo por ahí pongo mi sistema de mi proceso de ventas y lo certifico. Pero certificar en ISO 9000 tu proceso de ventas, eso no le certifica o no le ayuda en nada a tu cliente cuando tu cliente lo que está esperando es que usted tenga certificado su proceso realmente de construcción de software. Una de las ventajas que sucedió entre las dos evaluaciones de CMMI, entre la del 2019 y la del 2022, fue que en el medio existieron dos auditorías ISO en donde los auditores de ISO revisaron, ¿verdad?, auditaron los procesos de CMMI también. ¿Por qué? Porque los procesos de CMMI son parte del corazón nuestro, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de que no solamente los SACA, sino también ISO pasaron por la revisión de los procesos con los cuales se entregan las aplicaciones a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este cliente? Bueno, este cliente ha trabajado con la tercerización de equipos ágiles, ¿verdad? Este cliente ya puede tener 25 equipos ágiles trabajando, ¿verdad? Estos equipos ágiles están compuestos tanto por Scrum Masters, por Developers, Testers, Ingenieros DevOps. O sea, son equipos realmente multidisciplinarios, ¿verdad? No son equipos que están únicas y exclusivamente dedicados solamente al desarrollo, ¿verdad? Y que de una manera muy productiva nos permiten colaborar como miembros de este equipo, ¿verdad? Otro de los grandes éxitos es que esos equipos que se han formado pasaron de estar orientados al proyecto para orientarse al producto. Entonces, yo tengo un equipo y conformo un equipo que no se conformó solamente para un proyecto y se deshizo. No, yo tengo un equipo que está orientado al producto, o sea, un producto de crédito, de solicitudes de crédito, ¿verdad? Entonces, ese producto de solicitudes de crédito es mantenido en el tiempo, nuevos requerimientos, cambios en los requerimientos actuales, o incluso hasta incidentes por una célula ágil. Y esa célula ágil está orientada a ese producto específico, ¿verdad? Dos variables más estuvieron dentro de este caso de éxito es que había un Product Owner muy involucrado, ¿verdad? Se llevó a cabo un proceso de capacitación a los Product Owner para que entendieran cuál era su función y que también se entrenó a los jefes de estos Product Owners en la función de Product Manager, es decir, que ellos entendieran que ellos eran los responsables de ese proceso de priorización de las necesidades que los equipos iban a estar llevando. ¿Ok? Aquí hay algunos de los tips que uno podría tener cuando se hace la pregunta de cuándo utilizarlo, ¿verdad? ¿Cuándo puedo utilizar yo un servicio como este? Bueno, cuando usted tiene una necesidad para aumentar o reducir la capacidad de su equipo de trabajo cuando suba o disminuya la demanda, ¿verdad? Usted los tiene que estar en un proceso de contrato, despido, contrato, despido, ¿no? Entonces, si usted tiene una demanda que fluye hacia arriba y luego fluye hacia abajo, entonces usted puede tercerizar sabiendo que ese equipo, ¿verdad? En el momento de alta demanda, usted va a contar con ese equipo, pero puede ser que el equipo es de, no sé, seis personas, pero resulta que cuando hay baja demanda, ese equipo se reduce a una persona, a dos personas, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. El equipo se está realmente reinventando cada vez, ¿verdad? Para aumentar la madurez de los procesos internos, nosotros hemos colaborado con este banco explicando muchas de las prácticas de calidad que exige CMMI para que el banco mejore algunos de sus procesos, algunas prácticas de calidad de sus procesos, ¿verdad? La siguiente es, obviamente, como se los dije antes, para que usted pueda concentrarse en aplicaciones core y nosotros les objetemos las necesidades que puedan tener en otras aplicaciones, en aplicaciones satélites, ¿verdad? Para otros proyectos especiales que no estén dentro de la planificación estratégica, puede ser que usted hizo la planificación de este año, de todos los sistemas que se iban a cambiar, los requerimientos y demás, pero resulta que entraron cosas urgentes que no estaban en el radar, ¿verdad? O algún tema regulatorio, algún cambio del negocio urgente, bueno, no puede ayudarle para esos picos, ¿verdad? Un concepto fundamental y más en la banca pública, ¿verdad? Ha sido el esquema de contratación ágil, es decir, un esquema de Agile Contracting. El tema de Agile Contracting es todo un mundo, ¿verdad? Es todo un tema bastante amplio, pero lo importante es que uno pueda utilizar un contrato de administración pública o administración privada de manera que usted pueda subir, ¿verdad? Crecer o decrecer los recursos que usted tiene dependiendo de la demanda que usted tiene, ¿verdad? Eso ha sido otro tema importante de esta contratación, ¿verdad? Evidentemente, cuando usted necesita asegurar la calidad y cuando usted necesite involucrar al mejor talento disponible. Si usted es un banco, lo suyo es intermediación financiera, lo suyo es hacer que su cliente se sienta satisfecho con la intermediación que usted le brinda. O sea, si usted es una empresa de tecnología, lo suyo es buscar el mejor talento para brindar servicios tecnológicos. Entonces, por eso la empresa, yo no estoy diciendo con esto que el mejor talento está acá y no allá. No, es que en la calle hay mucho talento y para el reclutamiento de ese talento, el proceso de reclutamiento de ese talento, no debería ser algo que sea, digamos, como el día a día del banco, porque el banco es otra cosa, sino que ese proceso de reclutamiento donde hay montones de recursos, eso es algo que le corresponde más a la empresa que está siendo contratada, ¿verdad? Aquí están un poquito las áreas de capacidad y las áreas de práctica. Así es como están estructuradas ahora. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas porque evidentemente no nos da tiempo, ¿verdad? Pero lo pueden ver aquí, estas son las prácticas del doing, ¿verdad? Estas son las prácticas del managing, ¿verdad? O sea, toda la parte de administración, ¿verdad? Aquí vemos la parte de estimación, la parte de planificación, ¿verdad? Luego tenemos toda la parte de la habilitación y la parte de la mejora, ¿verdad? Esas son como las cuatro grandes áreas que CMMI, digamos, divide en áreas de capacidad, las áreas de práctica que tiene el mundo. Para ir cerrando, para que puedan hacerme las preguntas que ustedes quieran, hay algunos retos. Y yo considero que uno de los principales retos que tiene este tema de la tercerización de la fábrica es todo el tema del Agile Opsourcing. O sea, yo no puedo seguir pensando en que voy a contratar un equipo para que me haga un producto y decir, ok, vea, esta es mi lista de requerimientos y usted, estos requerimientos son fijos y usted, ¿se puede ir de aquí cuando usted me entregue esto? O sea, aquellos carteles que salían en el pasado y todavía por ahí sale alguno que otro con una lista de requerimientos ya definida y eso es lo que hay que implementar, ¿verdad? Eso ya es cosa del pasado. El Agile Opsourcing es, ok, yo tengo una pila de productos, sí, tengo una pila de productos, pero esa pila de productos es cambiante, ¿de acuerdo? Y vamos a ir priorizando y sacando de esa pila de productos a la pila de cada uno de los sprints lo que vamos a ir sacando. ¿Cuánto vamos a durar en eso? Bueno, eso va a depender de cuántos cambios haga el cliente sobre esa pila de productos. ¿Por qué? Porque es totalmente natural que el cliente te cambie la pila de productos. Entonces, ¿qué prefiere usted? Entregarle un montón de requerimientos que la mitad no los va a usar o entregarle menos requerimientos pero que todos los está usando. Entonces, eso es un poco el concepto de Agile Opsourcing. Después, el tema de acuerdos de niveles de servicio. Cuando usted terceriza, usted tiene que tener muy, muy, muy clarito cuáles son esos acuerdos de niveles de servicio con su proveedor. Entonces, si yo soy Grupo Bobel y soy su proveedor, yo tengo que tener claro cuál es el nivel del servicio que usted espera en calidad, en requerimientos o en historias de usuario, en cada una de las partes, ¿verdad? Saber cuáles son esos niveles de servicio. Un punto número tres que es fundamental y que incluso es un principio de la agilidad es la transparencia. Tiene que haber una comunicación muy, muy, muy transparente entre yo banco o yo cliente y mi empresa de desarrollo con la cual estoy tercerizando. O sea, tiene que haber una muy buena comunicación y toda de manera muy franca y transparente. Para los proveedores, nosotros como proveedores tenemos que ir más allá del acuerdo. Ok, en el acuerdo a nivel de servicio me dice que yo le debo entregar esto, esto y esto. Pero yo como proveedor, si yo realmente me quiero convertir, salir de ser proveedor a convertirme en partner, yo tengo que ir más allá de eso. Ok, usted me está diciendo que le haga esto. Ok, yo le hice esto, pero vieras que yo tengo un grupo de investigación que investigó y desarrolló este producto, ¿verdad? Y desarrolló esta funcionalidad o desarrolló esto adicional. Entonces, esas áreas de innovación que tienen las empresas de desarrollo al servicio de un contrato tercerizado, ¿para qué? ¿Para qué mi organización, mi banco, esté recibiendo un valor agregado que diga, ah, bueno, sí, yo le estoy pagando por este backlog, pero ellos además me están poniendo a disposición mía cosas que ellos han hecho en el backlog de ellos y que me pueden servir a mí. Ok, importante elegir muy bien la metodología, ¿verdad? Ya sea Kanban, ya sea Scrum, ya sea XP, ya sea Safe, bueno, Safe no es una metodología, es un marco de trabajo, pero es importante que ustedes se tomen el ratito para sacar específicamente cuál es esa metodología que van a elegir y por último las efectivas políticas de seguridad y cuando hablamos de efectivas políticas de seguridad estamos hablando de que realmente podamos decir ok, yo confío en mi empresa de desarrollo y estas son las políticas que yo tengo con ellos y no me voy a salir de esas reglas que de alguna manera están hechas todos conocemos los niveles ¿verdad? Evidentemente el grupo se encuentra hoy acá y está en un constante proceso para superarse y llegar a los siguientes niveles ¿verdad? Voy a dar con una sorpresa por ahí más adelante pero es importante que entendamos que ese nivel 3 es el nivel digamos donde yo sé que los procesos están realmente definidos la organización usa esos procesos y los puede poner a disposición de mi organización ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!